Buenos días, hoy es 22 de septiembre y vamos a acompañar a los muchachos que pescaron conmigo ayer, afuera, junto a otro matrimonio que está de paseo, que venían de Puerto Madryn y que van a ir a pescar mañana con nosotros. Así que hoy los vamos a acompañar a la ría, porque no conocen, solamente a los efectos de marcarle el lugar y explicarles más o menos cómo es el tema ahí, las líneas que ya las hicimos ayer y que puedan tener a lo mejor pique, porque la ría es así. Sí, hoy están, mañana no están. Estamos yendo al horario correcto, es decir, a la baja. Hay un poco de nubarrones al fondo, pero no está anunciado lluvia. Hoy hay viento norte muy sostenido, con lo cual acá en la bahía va a pegar de frente. No es lo más propicio para pescar en la bahía. Y para salir afuera, precisamente la gente que va a salir mañana, anoche estuvieron en casa, ayer estuvieron en casa reunidos para hacer la planificación de la salida y yo les sugerí y les pedí por favor suspender si podían para mañana, porque hoy el viento va a estar un poco molesto, aunque sea del norte, para pescar en Punta Rubia. Y la verdad es que para llevarlos a llenarse de arena y a que los golpee el viento, más vale me pierdo la excursión. Por suerte ellos pueden ir mañana, entonces al final vamos a ir mañana. Mañana va a estar más lindo. Vamos a ver qué sale de esta incursión. Juan y Beatriz, preparando equipo, una prueba en la ría hoy. Bastante ventoso, pero de espalda. Hola, hola. Y finalmente van a estar en el canal de Miguel Pescador. Igual mañana vamos a ir a pescar afuera, eso ya es otra historia. Esa otra historia. Otra historia. Exacto. Vamos a ver a los muchachos de ayer, que están bastante cansados. Y se quemaron. Y acá está. El popular Mario. Y José. Mario no. Perdón, no, Mario no. Ramón. Ayer me retó, Miguel. ¿Qué decías Mario? Y porque soy tarado. Nada más. No sé de dónde sacó el Mario. Bueno, ahora sí, preparando equipo para hacer una pesca más liviana. Aquí en la ría. Una prueba, porque no hay un pescador. Significa que probablemente no haya habido pique en estos días que pasaron. Pero el pescador tiene que probar. Y si no, a tomar mate con factura y después a probar en otro lado. Ya empezaron las aves que se clavan en el agua para agarrar su pescadito. Vamos a ver qué pasa con los muchachos. Esta es la solidaridad del pescador, ¿ves? Juan se olvidó la ceba. Mario y José le dan ceba. Esto ocurre en la pesca nomás. Y me gusta mucho. Recién allá el vecino sacó. ¿Sacó? Sí. Así que es buena señal. ¿Viste tiro? Recién lo tiró y... ¿Tuviste pique? Lo agarré yo, viste y se pique tiró. Ah, bien, 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 bien. Y le digo, no, no, yo iba a armar la otra. Sí, sí. Creo que tenemos el primero. Bien, ¿ves? Es buena señal, ¿eh? Sí. ¿Cómo disfrutás, Miguel? Me encanta. Me encanta. Epa, epa. Traemos doblete acá. ¡Eje! ¡Bien! ¡Vamos! Mirá, no trají el celular. Mirá. ¡Mirá, qué bueno! Mirá cómo arrancamos, che. Bueno, sirvió el dato. Gracias, Miguel. Gracias. Esto es lo que buscamos, ¿ves? La alegría de la gente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Son... Este... Resoluciones que tenemos que tomar. Comprueba. Parece que Graciela también pescó. Ojalá. ¡Sí! Como me gusta cuando la gente pesca. Es el deleite del guía. A ver, José. Bueno, ahí sacó. Un pequeño, pero... Sacó José, arrancó. No tan pequeño, che. Bueno. Ya los dejé solos. Así que... Aparte llegó Ricardo Surace, el dueño de mi casa, mi vecino. Que se puso al lado y él, conoce acá, si tiene ningún problema. Bueno, vamos a ver qué dicen estos pescadores después. Me quedo contento porque... Estaba culerongo y no teníamos ninguna referencia estos días de pesca. Y cuando llegamos no había nadie. Pero bueno, se ve que algo van a pescar. Aquí, ahí baştenemos la masa prioridad... No hay nadie. Bueno, no. Gracias.